Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Corta, corta, corta Hay que dejar Muy buenas Norma En la alegre redacción Bueno, entonces Empieza tú Empieza tú Hola ¿Cómo va? Eres tú Norma, eres tú Sí, soy yo ¿Qué tal? Qué suerte, eres tú La escritora Muy bien Bueno A veces las cosas salen bien Y me ponen contenta Y a veces no salen tan bien Y no me ponen tan contenta Este cuento que escribí Es un cuento medio raro Donde a veces me quedan palabras Y conversaciones en la cabeza Y después mezclo todo Y sale lo que sale Pero a lo mejor te encontrás En algún momento aquí ¿Querés que te lo lea? Sí Se llama Conversaciones de amigos Conversaciones de amigos Ok Adelante Conversaciones de amigos Nos habíamos conocido Nos habíamos conocido Durante Nos habíamos conocido Cursando una materia En la carrera de física Y nos hicimos amigos De esos amigos Donde el afecto Se daba en medio De largas conversaciones Sobre los increíbles Descubrimientos De ese mundo Al que comenzábamos A pertenecer Nos veíamos con frecuencia Y se nos veía Muchas veces juntos Para estudiar Y también Para compartir Esas cosas de la vida Que animaban Nuestra juventud Ese anochecer Caminábamos Entre las terrazas Del barrio Durante el transcurso De esta pandemia Teníamos ese tipo De conversaciones Que sirven Para calmar El invisible Surtidor De quejidos Inaudibles Que percibíamos En todas las casas Del vecindario Y que no se escuchaban Porque daban vergüenza Eran las quejas Que permanecían Ocultas en todos Y entonces Imperaba Una prudencia Porque a quién Le ibas A quién Te ibas a quejar Pero la angustia Y el temor Se reflejaba En los rostros Que sostenían La banalidad De una cerveza Tomada al aire libre En un otoño Indeciso La luna Oficiaba silenciosa Y en ocasiones Enlazaba su plata En algún brazo desnudo Que se ofrecía Tímidamente Era una manera De huir Entre palabras Que nos sostenían Y que sostenían Nuestra amistad Un diálogo Habla uno Dios No juega A los dados Pero lanza La moneda Al aire Y su vuelta Siempre es azarosa Y esto es una crítica Positiva Para aquellos Que dicen Que una tirada De dados No abolirá El azar Pero la verdad Es que nunca se sabe A quién le tocará La salud Y a quién le tocará La enfermedad Porque hay seres Que están predestinados No por el destino Sino por una Determinación desconocida Estás hablando De la causa Tal vez Es un tema difícil Pero nunca se sabe A veces parecería Que el universo Tuviese algo Parecido a una Sobredeterminación Porque si esta pandemia Es universal ¿Cómo explicás esto? La historia Habla de un fin Que es un principio La famosa fábula Del arca de Noé Nos recuerda Pero no fue todo Aleatorio Así se eligieron Parejas de animales Los dos sexos Para dar apertura A un nuevo comienzo Fueron elegidas Dos partículas Que se entrelazaron Como en la física Cuántica Y que fueron lanzadas Al espacio En total incertidumbre Porque después Del lanzamiento Ni Dios Podría predecir A dónde Habrían de llegar Y de qué manera Solo se escuchó La palpitación Del espacio Y el rumor Olfatorio Que inundaba Todo Con un olor A una estación Espacial En celo Ardiendo Sobre las brasas Encendidas Que se dispersaban Como estrellas Mientras la tierra Jadeaba Bajo su capa Recubierta De seres Pequenísimos Como son Los virus Que de pronto Se alzaron En pie de guerra Como si hubiesen Estado sepultados Durante siglos Cual si fuesen Las raíces De los árboles Prehistóricos Después del diluvio La C se despertó Sobre el mundo Y construyó Grandes jaulas De vidrio Que fueron Sus océanos Donde de pronto Se oía el cantar A través de sus sirenas Y a la vez Se desencadenaban Los ríos Que tenían Como misión Transportar El lenguaje Sí Me dijiste El universo Habla solo Pero los hombres Hablan a otros hombres A través de nosotros Habla el universo Animales Y cosas Se hacen lenguas A través de nosotros Y pensar Que solo somos Un fragmento De minuto Despeñado Desde las alturas De esta noche Todo esto Parece una insensatez La vida Y el tiempo También nos lleve A nosotros También entrelazados Como esas partículas Que viajarán Sin ningún destino Y que se replicarán En algún espacio Bueno No seremos La vida Junta Como dos cuerpos Ocupando El mismo lugar En el espacio Y aquí La vejelo Alcanza Arquímide Si no seremos Dos partículas Enlazadas Separadas En el espacio Pero teniendo El mismo tiempo Que será el tiempo De estas conversaciones Que tenemos Casi al azar En una noche Cualquiera Caminando Y esquivando Una humanidad Una humanidad Enferma Disimulando El contagio A través De las mascarillas Que cubren Nuestras fosas Aquellas fosas Que también Están en el espacio De manera invisible Pero a la espera De alguna nueva Tirada de dados Si Los juegos Otra vez Los juegos Los juegos Que vienen de lejos De aquella infancia Que será en historia Y llegamos Hasta algún Extremo Del juego Cuando decíamos A través de juramentos De jugar A morir juntos Bueno Juntos no sé Tal vez nos separen Pero nos unirán A la distancia A pesar de todo Porque serás Mi réplica Y será la única manera Que estemos juntos En espacios separados Pero en un mismo tiempo Tendré que ir a buscarte En alguna estrella desconocida Porque nunca me mandarás Una carta Con remitente conocido Sí Pero salta conmigo A las orillas A las orillas De lo improbable Saltemos juntos Y transformemos El juego De morir juntos Daremos prueba De que alguien Derramó Sobre el mundo Un vino caliente Que es la sangre De la religión A la que nos aferramos Por el miedo De convertirnos En una gran Piedra negra Que condensará Toda la luz Que nunca se verá Pero que se reflejará En las caras De la luna En el brillar De otras estrellas Eso no me preocupa Porque no me preocupa La materia No me preocupa Ser luz Ser tiempo Es nuestra verdadera Condena Parece que nuestra pena Es la verdadera historia Y es muy triste Pensar que la muerte Sea la única puerta De salida Y que no haya manera De escapar Tal vez el escape Es hacia adentro Donde no existe El tú Y todos los pronombres Se disuelven Sí Hacia adentro Donde no existe El yo Y el tú Pero y todo lo demás El mundo El universo Las ordenadas órbitas Todo el espacio A conquistar Para tenerlo A nuestra disposición Las investigaciones Las naves Interespaciales La vida en otros planetas Todo eso De nada servirá Solo nos quedará La posibilidad De ser una luz Por ahora No hay respuestas Pero todo está Muy lejos de nosotros No te preocupes Nada de esto Nos pasará Paguemos una vuelta La noche Comienza a quemarse Y ahí Hay una mesa vacía Te invito A una cerveza Y ahora vamos a hablar De cosas triviales Delante de una cerveza Bueno Una conversación De dos físicos ¿No? Pero me acordaba Que tú me habías dicho La vez pasada Me hablaste de una piedra negra Ajá Y entonces fui a buscar ¿No? Ajá Y me encontré Con los agujeros negros Que no son ningún agujero Son una condensación De luz Tan condensada Que hacen Una negritud Donde se ve La piedra negra Pero no se ve Existe en física La piedra negra Como existen Los agujeros negros Es una condensación De materia De luz La luz Es una materia El tiempo No es inmaterial ¿No? Entonces la preocupación No era No me importa ¿No? Ser luz Ser materia No me asusta la materia Lo que me da Vértigo Es el tiempo ¿No? El tiempo Que es el recorrido ¿No? Bueno Muy bien Muy interesantes reflexiones Muy científico esto Bueno Qué sé yo No sé También estuvo muy lindo Eso de que ¿No? El interior Se va borrando Se va borrando Los pronombres Ah sí Sí No hay No hay huida ¿No? No hay huida Es a lo mejor Es hacia ti mismo Bueno Pero también Hay una Hay una decepción ¿No? Frente a la cosa De la finitud Y frente a Que somos Peores que Que el virus ¿No? Morimos antes El virus Mirá Se replica Se transforma Se mezcla con otros Da nueva forma Tiene una vida Muy larga Que nosotros Tenemos Una vidita Una vidalita Tenemos Claro que dice Que lo tendríamos Que tomar un poco Más en serio ¿No? Viendo ahí Sus Su poder ¿No? Su Su poder Y su Su larga vida Sí A estos Microorganismos ¿No? ¿Cómo viven? Porque viven Tienen Son vida No, claro Ajá No Eso es materia viva Son vida Viven Viven Se reproducen Mutan Cambian Infectan Invaden Bueno También estar Metida en el mundo Es esto ¿No? En el universo Están metidos ¿No? Porque se te escapa El virus Todavía no No lo pudieron Atrapar ¿No? O detectar Me dijeron hoy Que la vacuna Que van a mandar Es una vacuna En principio Que no tiene Que no puede hacer daño Digamos que no va a tener Efecto secundario Y que Lo más probable Que no sea muy eficaz ¿No? Que es la primera Digamos que lanzan Ahí para también Digo yo Tranquilizar un poco A la población Y que todavía No está aceptada Es decir Que hablan de lanzarla En enero No solamente Por la fabricación Sino que No está aceptada Por Europa Para pasar Porque está haciendo Sus pruebas Primero se va a poner Y la vida Y la vida ahora La lucha La lucha Por la vida Que las guerras De cuerpo a cuerpo Y la destrucción De las grandes Queda pequeñísima Es insignificante Es insignificante Con respecto A esta invasión ¿No? Con la que no podemos Somos impotentes ¿No? Todavía no podemos Luchar Abiertamente Va ganando ¿No? El virus Nos va ganando Porque son medidas También Está bien Nos cuidamos Nos aislamos Hacemos Hacemos todo Lo que nos dicen Pero en realidad La batalla No está ganada Aún ¿No? No, para nada Para nada Así que Vamos viendo Bueno Bueno ¿Nos leemos un poema? ¿Tienes uno? ¿Eh? ¿No tienes uno? No ¿Tú? Yo sí tengo Pero vamos a leer Primero Un poema De Norma Menaza Tal vez Será tu voz Algo cruje Entre la hojarasca De este otoño Donde todo me liga A lo que digo Donde tengo la oreja La oreja Pegada a los terrones A ver si escucho Los ríos subterráneos El fragor del volcán Vaciando el centro De la tierra A ver si escucho Juntarse la muerte Y la ternura Eran paisajes Despiadados Huidizos Del amor Dinamitando lágrimas Cuerpos Despedazados Casi niños Corría la sangre Sin canales El mundo Se perdía Tócate El corazón Tócate Y el hambre Era un balazo Disparado De atrás Entre las hojas Y la mañana ¿Qué se quiebra Al caminar Bajo los pies? Es un murmullo El que perturba El sol Ninguna voz Ningún humano Volviendo distraído Ninguna casa Espera Nadie Toma del suelo Esa hoja Caída Y sueña Nervaduras Otros cantos Sirenas Ninguna voz Humedeciendo El muro Donde el musgo Se apega No hay otro hombre Que conteste al hombre Que camina Esta tarde De guerra Entre los árboles Quebradizos De este otoño Sin nombrar Las palabras Con la cabeza Gacha Chocando Con las piedras ¿Qué fue ayer? ¿Hubo el ayer? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento? Eso es un final Impresionante El poema, ¿no? Vamos a ver Toda la noche Toda la noche El ruido del viento Golpeaba las ventanas Toda la noche Semidespierta La monotonía Insistía en los cristales De a ratos Un girón de viento Azotaba Y el agua Ondeaba En sonidos diferentes Y a veces Era sorda Mi alma Lucía entre las sábanas Una blancura De luna Interrumpida Y el tiempo Del eclipse Se llenó se llenó Se llenó de fantasmas Pasé entre las voces De las conversaciones Que subía De la calle Sorprendida a veces Por gritos Desencajados De la escena E iluminé El insomnio De mi día Infeliz De mi hora Interminable Con pensamientos Amarillos De papel Despreciado Por el sometimiento De la Toda la noche Conmigo Conmigo Entontecida La lluvia Retrasaba Los momentos Y todo Era tardanza En los ojos Del sueño Fracasado Que se tragó La luz Y acomodó Las sombras Haciendo Los entornos Perceptibles Vi la ciudad Golpeando En el asfalto Como un barco Encallado Al que Cuidadosamente Fui sacando Las anclas Y comenzó El vaivén Tierra del mar Y el navío Zarpado Iba al encuentro De puertos Invisibles Y todos Nos perdimos Abrazados Toda la noche Festejamos Sin ninguna moral El ruido Del relámpago Cayendo En rajaduras Del espejo Que quedó En descubierto La variedad Del mundo Y todos Los males Naturales Quedé toda Mojada Pegada A la ventana Que se abrió En el reflejo Y entre Sobresaltada En la órbita De aquel Encogimiento Orgánico Tuve un temblor Y aluciné Una luz Que me miraba Fijo A una corta Distancia Era la ventana Del aparecido Y un hilo Invisible Me unió Al anónimo Que me quería A mí En esta Extraña Circunstancia Qué noche ¿No? Una furia Olvidó Insalubre Que no hace Bien Al alma ¿No ves Que gritan Los tambores Y el sueño Es un tejido De sombras Y esplendores Sin médulas Precisas Sino Solo Velámenes ¿No ves Que el viento Movió Todas las letras Para que puedas Para que puedas Encontrarme? ¿Por qué Quieres ahora El escenario De una Terca Canción Que como Un grito Animal Se estrella Entre las Piedras? La jaula En la que Estás No tiene Puertas Pero Seguí llorando Homenajes De amor Crearon Una Empalizada Donde Me resguardé Detrás Del mundo Y no Tuve Sino Hambre De luz Un Desvarío Insoslayable Por querer Ser Las venas De la Tierra Un montón De raíces Desparramadas Sobre el Lecho Para Engarzar La historia De este Amor Que no Murió Esa Noche Aún Recuerdo El rumor De la Música Ahogándose En las Bovedillas Del cielo Que enmarcaban El cuarto Aún Me veo Bajando Los Peldaños Del Otoño Tomada De la Baranda Como una Hiedra Fina Sutil Enamorada Invocando La magia Del juramento Roto Que invadió En jirones De luna Los cuerpos Solitarios Aún Escucho Mi nombre Pronunciado Con gravedad De ausencias Un nombre Solo un nombre Recorriendo Los finos Corredores De una herida Que no llegó Hasta el hueso Que quedó Detenida Como un jadeo De pasión Lamiendo Los contornos De la Alianza Muy bien Es una Ruptura Muy bien Muy bien Norma Y a ti Cómo te ha ido Bueno Me ha ido He hecho Las tareas Bueno Entonces He hecho Una Una historieta Que se llama La ecuación Bueno Érase una vez Un cuento Que quería Escribirse Las sombras O jugando En un vals Imperían El acceso A las manos Manos Que no quieran Perdonar Decía Que hablen De la invitación O del sombrero Del ojo O de cualquier Derribo Pero que cabalguen En ese tapiz Tumbado Exclusivo Para ellas E imaginaba Una casa Tendida Con una Coreografía Saltarina Un baile A todas luces Deslizándose Sobre comas Y que Frente al punto Tomen el aire Necesario Para cuatro líneas En apnea A veces Se erguía En una encrucijada Un agua En varias direcciones Un correr De peldaños Vaporosos Ahí Es cuando La sorpresa Te besa En plena cara Como si los pensamientos Hubiesen sido Absorbidos Semillas Revoloteándose En el hervir De la espuma Aguárdame Con esas flechas En esa humedad Minera Aguárdame El aliento El cuento Que las vislumbraba Quedó mudo Se veía Como la proa De una leyenda Miraba El latir De la sombra Muerta Nunca hubo Un frente a frente Sino un díscolo Cinturón Y el cuento Preguntaba Por el color Por la pulsera Final Y tomaba Todo el calor Por la boca Después La ecuación Ponía Ese final A él Le hubiese gustado Haber escrito Lo que está escrito El cuento El cuento Qué bien Cuántas vueltas Que dio ¿No? Cuántos tiros De vals La historieta Ahí Cuando no se pone A escribir Y dice ¿Por dónde tiro? Eso Pero hay una música ¿No? Ahí Acompañando Es El giro ¿No? Además lo nombrás El vals Parece ¿No? Ajá Ah el vals Ah tenés razón Es verdad Sí Ajá Bueno Ah claro Es del pensamiento También ¿No? Así va la cabeza Cuando uno escribe De un lado Para el otro ¿Verdad? Claro Claro Que no se sabe Cómo es ¿No? Y después Escribí también Un 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 poema Sí Bastante sorprendente Para mí Que dice Mientras te espero Mientras te espero No Mientras te espero Es el título Hoy Mientras te espero Quiero declarar mi amor Abrir el plomo de las pestañas Clandestinamente Surcar las piedras de tu pecho Y cuesta abajo Y cuesta abajo Desiértelo todo Crecerán tus axilas de mujer La alegría del aire Saldrán cuentas de tu corazón Como mariposas de cuello Ya te saluda Ya te saluda el relieve de la carne El chapoteo de mi voz La brisa emocionada Ya El demonio Y cuando yo muera Quedará blanco El césped De tu boca Oh Muy bien Muy bien Muy bien Así que Todo en la espera Paso, ¿no? Todo en la espera Todo en la espera Cataclismo Bueno Eso es Y del amor Hablas También Algo, algo Un poquitito Ah, sí Un poquito Bueno Ya te animarás Eso sí Al poema de amor ¿No? Decir Lo todo Y después digo Uh, ¿a dónde voy? Eso sí Así que Algún día Habrá que poder decir algo Del amor Escribir algo del amor Y no es fácil, ¿no? No No es fácil Pero es este Es muy ágil ¿No? Si no caes en una cosa Remanida Donde todos dicen Y no Si te vas Con el amor A otro Territorio Es muy ágil El verso de amor Es muy Es muy Rápido También, ¿no? Es muy metafórico En realidad ¿No? Si no querés caer En lugares comunes Vas a tener que inventar Palabras nuevas Del amor ¿No? Muy bien Una buena propuesta Siempre Más allá Del sentido ¿No? Porque las palabras De amor Viste Que no tienen Muchos No le podés Apresar Un sentido A las palabras De amor Son palabras Que se dicen ¿No? Me dijiste esto Ayer Ah, sí Bueno Es divertido Muy bien Muy bien Norma Así que Seguimos Seguimos el próximo día Que te están llamando Seguimos el próximo día Norma Sí De acuerdo Hasta la próxima Sí Genial Un besito Muchas gracias Norma Gracias Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!